amigos y amigas me da gusto estar nuevamente con ustedes vamos a ir a una conferencia que dio este joven donde acusa a mauricio curi gobernador de querétaro de haber armado todo un montaje en su contra y lo metió a la cárcel además este joven pide al presidente lópez obrador que cuide su integridad porque teme por su vida además la mamá de este joven llama mauricio curi un mentiroso y un irresponsable vamos a ir a todas y a toda esta información vamos a ver de qué se trata muy buenos días a los senadores y a los medios de comunicación que nos acompañan mi nombre es normalicia cordero sánchez hace cinco meses estuve aquí con ustedes exponiendo el caso de mi hijo cuau temo galindo y hoy estamos aquí nuevamente demostrando su inocencia ya que el gobernador de querétaro mauricio curi gonzález lo usó como chivo expiatorio injustamente lo tuvo en la cárcel durante casi cinco meses con torturas psicológicos y maltratos físicos para presionarlo y que mi hijo se declarara culpable de un delito que la fiscalía del estado de querétaro le quiso fabrica fabrica fabricar para todo esto para limpiar la imagen del gobernador de toda la inseguridad la impunidad y la incompetencia de su gabinete que salió a relucir con la violencia que ocurrió en el estadio corregidora durante el partido de fútbol entre gallos blancos y atlas el pasado 5 de marzo hace 15 días en una entrevista para un periódico de querétaro el gobernador mauricio curi reconoció que para salir de esa bronca del estadio de querétaro le aconsejaron meter a la cárcel a quien fuera imagínense en manos de que autoridades sin escrúpulos estamos el pueblo querétano dijo que después de los hechos del estadio se tardó tres días en reaccionar porque iba de a de veras y eso no fue cierto solo dejó pasar tiempo suficiente para que los verdaderos culpables pudieran oír y él solamente buscó quien se le para y él solamente buscó quien se la pagara así tuviera en la cárcel a gente inocente y pisotear a los derechos humanos de quien fuera con tal de tapar que en querétaro si pasan cosas y cosas muy graves mientras tanto ni su secretaria de gobierno y senadora con licencia guadalupe murguía ni su secretario de seguro de seguridad les fincaron responsabilidades por las omisiones que tuvieron en sus responsabilidades públicas y que derivaron de toda la violencia ese día después de un proceso plagado de irregularidades y de abuso de poder de pruebas falsas y de amenazas que la fiscalía hizo hacia mi hijo y a mi familia hoy estamos aquí gracias a que la suprema corte de justicia de la nación concedió a favor el amparo para que mi hijo recuperara su libertad declarándolo totalmente inocente y por eso nos encontramos en este momento aquí para limpiar su nombre y el de mi familia señor gobernador mauricio curi usted se equivocó y con esto nos demuestra a la sociedad queretana y al país entero que es usted una persona que abusa de su poder es una persona indolente mentiroso irresponsable que por su vanidad no le importa incluso pisar pasar por encima de la vida de las demás personas quiero agradecer al doctor gilberto herrera y a los abogados que nos acompañaron en este proceso muchísimas gracias buenas tardes este antes que nada disculpen si estoy un poco nervioso la verdad pues me siento muy inseguro y todavía tengo bastante miedo buenos días gracias por la oportunidad de dar a conocer mi historia mi verdad me llamo cautemo galindo cordero tengo 29 años soy mesero y el gobernador mauricio curi gonzález me usó como chivo expiatorio para dar la idea de que en querétaro iba a hacer justicia por todo lo que pasó en el estadio la corregidora ese día el 5 de marzo yo me encontraba celebrando una boda un evento a 15 kilómetros del estadio corregidora mi error que cometí fue recurrir a la fiscalía ya que me estaban llegando amenazas amenazas de muerte tanto para mí como para mi familia porque antes de irme a trabajar a la boda publique en las redes sociales facebook un himno de del equipo de los gallos blancos yo acudí a la a la fiscalía buscando un poco de seguridad y me doy cuenta que de quien debemos de cuidarnos como ciudadanos es del gobierno de querétaro horas más tarde de hacer mi denuncia a la fiscalía ese día alrededor de las 11 de la noche me encontraba en mi casa y tumbaron mi puerta llegaron con lujo de violencia llegaron a golpearme y yo la verdad pensé que hasta eran narcos o gente que que me había amenazado si para mi sorpresa fue la policía estatal y la fiscalía y los medios de comunicación también que estaban televisando como me estaban cateando y como me detenían en mi casa me dijeron que iban por mí porque según ellos yo había estado en el estadio corregidora y tenían pruebas de que yo estaba agrediendo a la gente me golpearon encañonaron a mi niña de cuatro años de edad y yo pienso que que culpa pudo haber tenido mi niña igual yo creo que se sintieron intimidados la fiscalía que por eso la encañonaron yo creo que se sintieron amenazados que por eso entraron al cuarto de mi abuelita siendo una persona discapacitada de la tercera edad que no ve no oye y posiblemente también la habrán encañonado golpearon a mi hermano me golpearon a mí y pues ahí también empezó mi calvario me llevaron este a la fiscalía junto con otros presuntos culpables de la violencia y nos fotografiaron para chivirnos ante la prensa sin embargo cuando la fiscalía se dio cuenta de que había cometido un error conmigo porque la verdad no estuve ni el estadio cambió su acusación por apología y aunque pude haber llevado mi defensa en libertad la fiscalía se valió de mentiras para mantenerme preso dijo que ya era un peligro para la sociedad porque tenía antecedentes penales y no es cierto no tengo antecedentes penales ni antes que me encarcelaran ni ahorita pidió la fiscalía que me mantuvieran en prisión porque según no tenía un domicilio fijo en Querétaro y que podía huir cuando mis 29 años los he vivido en Querétaro en la cárcel me golpearon la parte el área médica veía como nos golpeaban a todos esa parte que está para cuidar nuestra vida nuestra integridad y gozaban de cómo nos pegaban las autoridades del penal me tuvieron incomunicado todo este tiempo me limitaban las reacciones de comida y hasta me cambiaron de penal para que mi familia se le dificultara poder irme a ver avanzando mi proceso la fiscalía me exigió que renunciara a mis amparos que ya habían ingresado mis abogados con la amenaza de que con la amenaza de que si no desistía podía quedarme hasta tres años en la cárcel aunque aunque mi delito era máximo un año prácticamente me extorsionaron pidiéndome 30 mil pesos para que yo llevara un procedimiento abreviado y que pudiera salir echándome la culpa cada vez la presión el hostigamiento de la fiscalía era más fuerte me amenazaron que si no me echaba la culpa mi familia tenía que hacer una reparación de daños por 21 millones de pesos siendo sinceros la pasé muy mal siendo sinceros pensé en quitarme la vida porque la presión y el hostigamiento era mucho porque además el gobierno quería que yo me echara la culpa y también quería exhibirme ante los medios de comunicación y que al gobernador Mauricio Curi y a los queretanos les pidiera perdón eso definitivamente no podía hacerlo porque había significado quedar en total indifensión y poner en peligro mi vida y la de mi familia deben de saber algunos que los que apresaron por la violencia del estado la corregidora varios han salido en libertad pero no porque la fiscalía haya hecho su trabajo de investigación y se les haya juzgado debidamente sino porque también los presionaron y tuvieron que echarse la culpa a pesar de todos los esfuerzos y de los intereses que tenía el gobernador Mauricio Curi y su secretaria de gobierno Guadalupe Murguía detenerme en la cárcel para que no se les cayera su farsa de justicia de modo hoy quiero decirles que estoy libre y que soy inocente y no solo porque lo diga yo porque se me dio una sentencia de inocencia por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación quiero retomar mi vida estar en paz con mi familia pero también soy sincero al decirles que tengo mucho miedo miedo por estar desmintiendo al gobernador y sé que me pongo en riesgo por lo cual quiero también hacer responsable al gobernador Mauricio Curi y a la Fiscalía de Querétaro por si algo llegara a pasarme muchas gracias gracias